Así que se encuentra con Steve Rogers, el Capitán América, y le dice, no, tenemos que hacer algo, y comienzan a organizar a la población local para que derroquen a los nazis. Pero Steve Rogers le dice, no, tú tienes la mejor de las intenciones, pero necesitas ser entrenado. Entonces primero lo entrenan en artes marciales, en combate. Con un bate, ¿le verdad? Con un bate, no con dos, solo con uno. Y al final le dice, no, pero vos no podés ir a luchar vestido de civil, te tenés que poner un trajecito, un traje ridículo. Algo así, para que no te vean. Tenemos que poner algo que influya a terror, y le puso una maya blanca. No queremos que te vean en la oscuridad, así que... Ponemos este traje blanco con rojo. Y se va a ver como que el traje anda, él solito, en la oscuridad, entonces no le van a hacer ni mierda. Y no sonrías. Esto lo vamos a editar, bro. Hasta ahorita, Gai, sí. Espero que se pierda esta vitalia. Podemos hacer la misma, Chamo Cabo. Sí, el mismo cable, ¿cuál es el cable que es la... Creo que voy... Ya, ya, ya. ¡Gracias!